Teníamos ya en la lista de los que queríamos compartir, como siempre, desafío empresarial, historias de emprendimiento, de crear empresa, de todo lo que tiene que ver con el ámbito productivo. Nos encontramos casi por accidente en una de las clases de apoyo a la empleabilidad, donde también obsequió su tiempo y su historia hace alguna semana atrás, aproximadamente una o dos semanas estuvo allí dando testimonio de cómo arrancó esta idea que te contábamos recién y te anticipábamos, totalmente novedosa, que vino a romper paradigmas a la comunidad de conquistas. Bueno, ahora parece todo natural, pero ellos fueron los primeros que vinieron con esto, hasta incluso sin pensarlo, pero queremos darle la oportunidad en la voz del protagonista, como siempre decimos, que él nos pueda contar su historia, su historia apasionante, su historia maravillosa. Hoy ya todo el mundo conoce ese lugar, alguna vez habrá pasado por allí y si no se acercó a beber alguno de los deliciosos tragos que tiran o de la comida que preparan, por lo menos vio en esa esquina y le llamó mucho la atención en alguna oportunidad como nosotros para después. Esa seducción nos hizo volver a ir y bueno, después ya fuimos unas cuantas veces, pero tenemos la posibilidad de contar con el tiempo de él, así que primero agradecerles que se acercaron hasta aquí, que no dudaron un segundo en decirnos que sí. Él es Emiliano Romero, uno de los dueños de Bien Almacén. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, agradecer también poder contar, no deja de ser también un poco de que seguramente alguien no conoce el bar o no conoce la historia, también oportunidad de invitar a nueva gente porque siempre hay nuevos clientes, así que gracias por el espacio también porque no deja de ser publicidad también para nosotros, más allá de que vamos a construir una buena charla hoy, también es publicidad para nosotros, así que también se agradecer. Muy bueno. Muchísimas gracias. Contanos un poquito cómo comenzó esto de emprender. Bien, o sea, yo creo que internamente todos tenemos por ahí el bichito que nos pica, que nos dice que queremos hacer algo. Creo que a cualquier persona, en cualquier momento de la vida, por lo menos nos prenden esa luz de decir, bueno, yo quiero tener algo mío. Claro. Algo mío, ¿viste? Entonces creo que arranca desde muy chico, yo creo desde la secundaria, esto de tener algo mío o algo compartido. Cuando digo mío también puede ser con otras personas, pero por lo menos tener algo, lo cual uno pueda modificar, tenga el poder de modificarlo, de llevarlo a otros niveles. Creo que ese es un poco el espíritu de esto de construir algo. Hoy es un bar, pero en aquel momento posiblemente no era nada, o era solamente esa idea de querer tener algo mío. Y creo que se fue dando de a poco, lo tengo con mi novia, menos al bar y un poco era compartir con amigos o tener un espacio para compartir con amigos en principio. Y también se daba una coincidencia de que yo soy de Reconquista, viví mucho tiempo Reconquista, pero estaba estudiando afuera, como muchas de las personas que tienen la oportunidad o que los padres nos dan la condición económica para poder hacerlo. Tuve la suerte de que mi familia me pudo pagar estudios afuera y me fui a estudiar a Buenos Aires, pero uno siempre queda en la nostalgia de Reconquista y quiere volver al lugar en el cual están los afectos, los amigos, la familia. Y creo que confluyen todas esas ideas. Confluye la idea de la familia, confluye la idea de que acá están los amigos, confluye la idea de tener algo propio, confluye la idea de compartir algo con mi pareja. Confluye todo ahí y creo que ese es el resultado, digamos, del bar, que hoy es un bar, pero que arrancó como un negocio de venta de cerveza, al paso. Porque la realidad es que arrancó así porque no teníamos el tiempo suficiente para poder hacer un bar, porque cada uno tiene su actividad extracurricular. La extracurricular sería el bar, digamos, cada uno tiene su ocupación. Su ocupación, entonces el tiempo libre que teníamos lo ocupamos para atender esa pseudo-cerveteca o pseudo-local que vende cervezas, ¿no? Y ahí también una de las cosas importantes creo que fue el hecho de que a mí particularmente me gusta mucho la cerveza artesanal y me encontraba en Reconquista con una situación en la cual no había cerveza artesanal como producto principal o como en cartelera. Entonces, estaba en planes nuestros por ahí retornar a vivir acá o buscar una oferta laboral también porque estaba esa idea de volver a Reconquista. ¿En qué año? Año 2019, no, 17. 17, ahí me ayudaba. 17. En 2017 la idea era volver acá. Ella ya estaba acá viviendo. Estábamos con un noviazgo a distancia, yo viviendo en Buenos Aires y ella viviendo acá. Y bueno, estábamos ahí en el venite para Buenos Aires, venite para Reconquista. Claro. En plena negociación. En plena negociación importante. Y creo que surge un poco de esa negociación también el VAR. Yo creo hoy, sin darme cuenta, me quería traer un pedacito de Buenos Aires a Reconquista también. No lo voy a discutir, no lo voy a mentir. Una reversión, porque acá no vamos a comparar, porque son cosas distintas. No digo que lo de acá sea malo, ni lo de allá sea mejor, ni lo de allá sea malo. Digo que son cosas distintas, pero yo quería traer un pedacito de eso. Y creo que eso es un poco, en un resumen también eso. Los dos venimos también de ciudades grandes y nos gustaba eso de las 5 o 6 de la tarde, como decían hoy, el ver el VARcito con un poquito de gente, que se empieza a mover. Por ahí en Reconquista eso no existía. No existía el after office. Entonces, sin querer, fuimos construyendo ese after office, fuimos construyendo ese encuentro descontracturado, ese encuentro de gente que sale de trabajar y busca un alivio, que busca una charla, que busca encontrarse con alguien desconocido quizás y charlar también, porque habíamos cambiado la modalidad, siempre había mozos en los bares. Era el primer bar de Reconquista que no tenía mozos, que había que acercarse a la barra. Entonces, en eso que nos acercábamos a la barra, charlábamos con el barman, y si al lado había alguien pidiendo, charlábamos con el de al lado también. Entonces, esa dinámica fue haciendo un lugar distinto, fue haciendo un lugar que la gente misma lo fue construyendo también, porque cuando arrancamos como lugar de venta de cervezas para irse, la gente se quiso empezar a quedar. Y cuando la gente se empezó a empezar a quedar, se nos empezó a complicar, porque decíamos, ¿cómo vamos a atender a toda esta gente? Siendo que estábamos los dos solos. Y ahí tuvimos que buscar gente que nos ayude. Entonces, ahí buscamos un amigo, un amigo que éramos tres atrás de la barra, contra todos, decíamos nosotros, con momentos críticos en la atención, porque a la gente le gustaba tanto ir que hubo un desfasaje a veces, que había mucha gente que quería ir y éramos tres los que atendíamos. Vivimos situaciones un poco estresantes también ahí adentro. Pasó de todo ahí adentro. Pero propio del crecimiento, ¿no? Sí, propio del crecimiento y de la aceptación de la gente. Entonces, yo siempre digo que hoy no es un bar, ya no es más nuestro, ya es un bar de la gente, diría yo, o del que va. Porque hasta el día de hoy tenemos clientes que nos apoyan desde el primer día, a los cuales les agradezco un montón. Y bueno, ni hablar que esa gente nos ha entendido, o le ha gustado lo que hemos propuesto, y nos sigue acompañando, y bueno, para nosotros es sumamente, le damos un valor importante a eso, digamos, a los que nos acompañan, porque al fin y al cabo el bar depende un poco de los clientes, de la gente que vaya. Y todos los días nos levantamos, creo yo, buscando conquistar un cliente más, buscar mejorar, que no se nos vayan los clientes que hoy tenemos, y le damos el mismo valor, o le damos más valor que yo al cliente que nos acompaña siempre, pero siempre con la visión o la mirada de poder capturar a un cliente más y el que venga pueda tener una buena experiencia. Nosotros hablamos siempre de espíritu cuando hablamos del bar, con cuanto a los objetivos que tenemos siempre, el bar tiene su espíritu. Hablamos de objetivos también cuando nos referimos a qué es lo que, o la experiencia que queremos que viva un cliente en bien. Y eso intentamos transmitírselo a la persona que trabaja con nosotros, o que se suma al equipo, como también al cliente que va, o el que iba, o a lo que voy, el que iba en la modalidad anterior, hacerle entender que hoy no tenía un mozo, por ejemplo, que tenía que levantarse. Y bueno, también eso creo que formó parte, hicimos cultura, una cultura diferente de bar. Bueno, hoy ya nos volvimos a la modalidad por un tema de la pandemia, pero creo que quedó eso también impregnado en la gente, o en la historia de esto de ser un poco el bar diferente. En un principio, ahora somos, en cuanto a la atención, ¿no? Hoy somos un bar, quizás a la atención igual, pero intentamos siempre buscar ese plus con un producto nuevo, con un proveedor nuevo. Esa otra de las cosas también, que nosotros no tenemos ningún proveedor exclusivo. O sea, nadie nos marca a nosotros la cancha de qué es lo que tenemos que vender o no. Y también empieza uno a tener políticas para decir, bueno, yo voy por este camino, y bueno, nosotros no tenemos proveedores que nos prohíben, o nos dicen, no, usted tiene que vender sí o sí este producto. Claro. No, nosotros decidimos nosotros cada marca, cada producto, y si hay algún condicionante, bueno, proponemos seguir manteniéndolo, manteniéndolo, pero con el condicionante de que vamos a tener otros productos, de otras marcas, que la gente va a terminar decidiendo cuál es el que prefiere, ¿no?